Día tras día, tu vida se demuestra de la misma manera. Las pequeñas cosas que te has ganado con tu esfuerzo siguen ahí. En tu realidad ya no existen ni miedos ni amenazas. Todo funciona como estaba previsto. No hay ningún día que no esté programado. Tu felicidad es aquello que te envuelve. No necesitas nada más que ver pasar el tiempo y disfrutar de los pequeños momentos de la felicidad. Pero, ¿qué pasaría si de pronto esta realidad cambiase por completo? ¿Qué pasaría si todo por lo que habías luchado desapareciese? ¿Qué pasaría si tuvieras que empezar de cero? De repente, de un día para otro, todo cambia. Tu rutina, tu familia, tu casa... Y a nada volverá a ser lo que era. Los acontecimientos han cambiado todo aquello que pensabas que era tu realidad. Tu rutina. Y es que, ¿el camino de la vida es tan largo? En nuestro confort, la vida pasa de otra manera. Las amenazas y dificultades del exterior no forman parte de nuestro día a día. Aceptamos nuestra realidad porque no nos hace falta nada más. Pero, ¿qué pasaría si todo cambiase de un día para otro? El miedo es una de las emociones más primitivas que llevamos incorporadas en nuestro ser. Esta emoción nos ha permitido ser conscientes de los peligros del ambiente, de valorarlos y de activar el sistema de alarma. Lo mismo nos pasa cuando salimos del confort y tenemos que empezar de cero. El miedo nos hace ser más conscientes de los peligros que están por venir. Esta emoción nos puede llegar a bloquear, habiendo momentos donde podemos hundirnos o sucumbirnos a nuestros peores pensamientos. El miedo siempre va ligado a que podamos perder todo aquello que más queremos. Así como también a perder todo aquello que llamamos rutinas. Los pensamientos negativos nos llevan a pensar que el futuro puede llegar a ser peor que el presente o el pasado. Estos pensamientos nos encadenan a lo que conocemos como confort, a todo aquello familiar y conocido. Y despierta otras emociones como la obsesión, el resentimiento, la ira o la ansiedad. En épocas de cambio, tu pasado lucha continuamente con tu presente actual. Tu mente no quiere dejar ir los recuerdos que forman parte de tu ser. Pensabas que tu felicidad eran las personas que compartían su tiempo cada día contigo. Sin embargo, un día, deja de estar a tu lado y piensas que eres un desgraciado. Pero no debes mirar atrás, este es un momento para ti. Quizá para buscar lo que realmente eres. Para abrirte a lo desconocido, a la incertidumbre de no saber lo que pasará. Ahora es el momento de expandir tus creencias, aquellas que tanto tenías arrasgadas desde pequeño. Todo aquello que conocías hasta ahora no forma parte de ti, sino de todo aquello que te habían dicho hasta ahora. Las emociones en estos momentos pueden llegar a ser muy cambiantes. Tómatelo como una oportunidad para experimentar contigo mismo. Identifica cuáles son los pensamientos que te hacen ir por el mal camino, por el camino del sufrimiento. Agradece que el universo te ha dado una nueva oportunidad para seguir viviendo. Una nueva oportunidad para valorar mejor tu momento presente, sin necesidades, sin resentimientos, simplemente fluyendo con el cambio. Ahora es el momento de buscar en ti lo que realmente eres. La misma naturaleza nos dotó de una habilidad para cambiar el mundo. Una energía que nos lleva a renacer de las mismas cenizas, la resiliencia, el arte de superar una situación y salir de ella más fuerte que antes, y así comprobar que realmente somos capaces de solucionar nuevos problemas y dificultades. Además, nos ofrece la oportunidad de tener una nueva vida, una de tantas vidas, ya que, seamos sinceros, pensamos que nuestro círculo, nuestros gustos o nuestra profesión nos define. Sin embargo, estos no son más que un cúmulo de casualidades que han ido moldeando nuestras vidas, sin tener tiempo a pensar lo que realmente somos. Cuando cambiamos de vida, nuestra personalidad se deforma, compartimos experiencias con gente que, en otras circunstancias, jamás hubiéramos prestado atención, solo porque no eran de nuestro círculo o tenían otros intereses. Cambiar de vida nos da la oportunidad de conocer y relacionarnos con gente nueva que amplía nuestra mente, así como nos muestra diferentes perspectivas de la misma realidad. Sin juicios, sin conflictos, sin jerarquías. Renacer. Un capítulo se cierra y otro se abre. No tengamos miedo a empezar de cero. No nos quedemos en la rutina que nos quita el tiempo día tras día. Tengamos la capacidad para seguir aprendiendo y para alcanzar mucho más conocimiento. ¿Qué es sino lo que realmente buscamos en la vida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!